¿En el sentido de que los alumnos puedan llevar o vestir como mejor busquen o se sientan cómodos? ¿Qué hay de esto? Yo creo que sí, como bien lo mencionaba el secretario general de la sección 6, el nuestro Jaime, es necesario hacer una reunión con padres de familia, con docentes, con todos los que intervienen en el proceso educativo, porque realmente la educación es un proceso formativo, entonces tenemos que ver desde ese punto de vista la educación y ver qué tan viable o qué tan factible es eso, las recomendaciones que dan. Pero, en dado caso, ¿ustedes aceptarían esta recomendación o cuál sería la postura de los maestros? Bueno, es lo que te digo, deberíamos sentarnos con todos los involucrados para analizar ese punto y no decir, bueno, no estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo, sino que más que nada ver entre todos, tomar una determinación. ¿Están a favor o en contra de las puertas escolares? ¿Cómo? ¿A favor o en contra de las puertas escolares? ¿Cuál era la llamada a las puertas escolares? Este, si es por el buen funcionamiento de las escuelas, pues adelante, si el gobierno o la autoridad educativa hace la aportación necesaria para el buen funcionamiento, pues estamos en desacuerdo, pero sabemos que no es suficiente el recurso, entonces a veces sí es necesario esas gotas escolares que ponen los padres de familia, no tanto los docentes o el centro escolar. En la parte estatal son 2.200 compañeros entre docentes y personales de apoyo administrativo. ¿Van a seguir con las mismas medidas de higiene por lo de la pandemia? Sí, sí, no tenemos que bajar la guardia, seguimos con las mismas medidas de higiene, las que marcan la salubridad, porque sabemos que esto no ha terminado. Yo creo que vamos a tener buen rato con esta pandemia, yo creo que nos vamos a ya habituar a vivir con ella, pero no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir con esos filtros que marcan la salubridad. Profesor, esta semana ya los maestros hicieron algunas actividades en las aulas. ¿Saber si se les ha reportado si estas aulas están ya al 100% o hay algunas que todavía requieran alguna intervención para estar en óptimas condiciones? Al parecer la mayoría de, al menos las estatales, están en óptimas condiciones. Son mínimas, por ejemplo, la secundaria 1 es la que todavía tengo entendido, porque ahí tengo vecinos que tienen a sus hijos ahí y que les han dicho que van a entrar a las 8 de la mañana porque todavía no contaban con luz. Esperemos que esta semana o el día de hoy o el día de mañana ya tengan sustanado ese tema de la secundaria 1. Pero son mínimas las escuelas, una o dos, las que sobre todo que han sido vandalizadas un mayor número de veces. Gracias. Claro, buen día.